Turismo de Canarias ha lanzado esta campaña publicitaria sobre esta gran lona en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Qué le parece a la publicidad? ¡Ay, qué bonita! No me gusta eso de no acta para todo público. Una isla tiene que ir todos. Pero es que tiene un mensaje, ¿eh? No apto para aquel que no respete el medio ambiente. Ah, vale, ahora sí. Creo que es apta para todos los públicos, simplemente en el que no todos son tan respetuosos como deberían. No apta para todos los públicos, eso me parece fuerte. Para mí es algo negativo. Es un poco fuerte, pero creo que es efectivo. Bueno, una isla es apta para cualquier tipo de persona. Pero el mensaje que hay detrás es que es solamente para aquellos que respeten el medio ambiente. No sé qué te parece. Pues me parece, entonces sí. Un enlace digital invita a realizar un test en el que se informa de las prácticas que no son bienvenidas en Canarias. Muchos de esos comportamientos que se tienen ni siquiera se es consciente de ellos. Probablemente la gente no sabe que no puede caminar por las dunas, ¿no? Hay mucha arena, ¿por qué no voy a poder? Claro, lo que buscamos es un turista que sea muy consciente de la fragilidad de nuestro ecosistema. La promoción de las islas en el exterior ha dado un giro tras las manifestaciones del 20 de abril. Entendíamos que esta campaña se la debíamos a los canarios porque pone en el foco, la sostenibilidad pone en el foco el cuidado del destino turístico Islas Canarias. Pero sin embargo, ante los manifestantes, esta campaña no convence. El problema no es el turista, el problema es el modelo turístico que tenemos. Y una campaña de ese tipo para atraer a más turistas significa que, por mucho responsables que sean y muy sostenibles que sean, van a incidir enormemente en los millones de turistas que ya están aquí. La próxima campaña de invierno de Canarias también pondrá el foco en el turismo sostenible. ¡Gracias!